y bueno en este momento tenemos para dar en adopción aproximadamente ingresaron 7 en estos días así que tenemos unos 16 para dar que están esperando familia después tenemos que han estado convivido toda la vida acá tenemos 3 sería lo ideal que ellos también puedan ser reinsertado en una familia pero por ahí lo vemos muy difícil porque son ya parte esta es su casa cuando uno hace 12 años que está el otro 8 y el otro 5 y es muchísimo el tiempo que llevan acá que no sabemos si por querer brindarle una familia no lo vamos a estar perjudicando entonces tendríamos que evaluarlo mucho ahora los perros están atendidos 12 horas de lunes a viernes abrimos el área se abre a las 7 de la mañana hasta las 19 horas de lunes a viernes y sábado y domingo venimos dos veces al día la mañana y a la tarde a darle de comer ver cómo están y bueno y hacerle todos los controles ahora todo perro que ingresa acá está controlado por un veterinario y ya se lo deja vacunado desparasitado y vacunado así que cuando uno viene a adoptar un perrito ya sabe que se lleva su libreta sanitaria